hola mis amigos como están los saluda nuevamente a Aurelio Moreno desde Milwaukee en Wisconsin bienvenidos yo no quiero seguir con este tema de la cobardía de lo que Tyson acusa Canelo Álvarez pero ustedes me han escrito tanto me han criticado tanto me han recibido tanta retroalimentación con relación a este tema que yo solamente les quiero mencionar algo rápido todos los boxeadores si así es el caso si así es el caso entonces todos los boxeadores son cobardes todos llega un momento determinado señores en que un boxeador decide no enfrentarse a otro por una u otra razón ya sea por cobardía o por inteligencia yo lo mencionaba en mi vídeo anterior el boxeo es un negocio el boxeo es un negocio y hay que tomar buenas decisiones el mismo Canelo tomó una mala decisión hace un par de años cuando enfrentó a B-Ball ustedes no pueden decir que Canelo es un cobarde cuando Canelo enfrentó tres veces a Triple G que en ese momento era uno de los posiciones más temidos que había tres veces no una vez tres y ustedes que dicen ah que le robaron la pelea porque así es porque Canelo nunca 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 gana si le gana a alguien es que le robaron que le robaron la pelea al otro y se pierde a que le dieron una paliza porque no estaba preparado porque no sirve porque lo expusieron Canelo no tenía por qué ninguna razón por ninguna razón subir a 175 para pelear contra B-Ball eso no es de cobardes esto fue una mala decisión ellos tomaron una mala decisión el grupo de Canelo y Reynoso aprendieron esa lección supieron que nosotros no podemos pelear en 175 no podemos pelear con un boxeador más grande y eso es precisamente lo que es Benavides ni siquiera un 175 Benavides es un crucero un boxeador de 190 que hace 200 líderes entonces ellos se dieron cuenta es una mala decisión pelear contra B-Ball aunque B-Ball es mucho mejor boxeador que Benavides B-Ball le da una paliza a Benavides porque es mucho más técnico pero ellos se dieron cuenta que el Canelo Álvarez que es un boxeador que viene subiendo de categoría viene subiendo 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 ya cuando llega a 175 es mucho y B-Ball lo expuso y le va a pasar lo mismo con Benavides si se enfrenta a Benavides que es mucho más pesado entonces los boxeadores saben eso los que hay un límite hay un límite para enfrentar a cierto boxeador por más bueno que tú seas por más bueno que un boxeador sea sabe que hay un límite cuando es cuestiones de peso si es si nos dejamos llevar por la locura que dice Tyson porque Tyson el que toma en serio lo que Tyson dice y lo estoy haciendo ahora primero tiene que ver de dónde viene la historia quién es Mike Tyson Mike Tyson es un cobarde Mike Tyson en su momento no quiso enfrentar a o no pudo enfrentar a la victúa cada vez que enfrentó un boxeador bueno perdió perdió dos veces con Holyfield fue tan cobarde que no podía ganarle a Holyfield normalmente tuvo que morderle una oreja y eso aparte de los de los del tema de la fuera del ritmo de los problemas que tiene el fuera del ring los problemas legales mucho más cobarde todavía yo le voy a mencionar un par de casos un par de casos y usted me dicen si este boxeador es cobarde o no es cobarde un boxeador que usted defiende aquí muchísimo muchísimo pero muchísimo lo defienden lo defienden de manera exagerada a Gervonta Tank Davis Gervonta Tank Davis nunca ha enfrentado a un rival realmente peligroso para él Davis es bueno claro que es bueno pero él siempre ha subido al ring con ventajas ventajas de peso o ventajas de talento él nunca ha enfrentado por qué por qué si Tank Davis es tan bueno por qué nunca ha peleado con Haney que supuestamente le dio una paliza en un en un sparring por ahí está el vídeo si le dio esa paliza en ese sparring que ese sparring fue hace un par de años atrás no fue ahora no fue reciente fue hace un par de años atrás si le dio esa paliza por qué nunca ha peleado con Haney por qué nunca han buscado una pelea con Haney por qué sabe que va a perder por qué nunca ha peleado con Lomachenko por qué sabe que va a perder por qué nunca ha tratado de pelear con Teófimo López por qué sabe que va a perder ¿por qué nunca ha tratado de pelear con Shakur Stevenson? ¿por qué sabe que va a perder? ¿por qué es tan macho, tan bravo? ¿por qué no ha tratado de pelear con Zubino Matías? ¿por qué sabe que va a perder? que el Volta Davis se ha hecho grande grande, un monstruo peleando con negociadores pequeños abusando de Leo Santa Cruz de Gamboa, oxidado acalambrado, oxidado lleno de rumble por encima gelatinoso tembloroso contra voceadores malos como el Romero, malo Romero es malo contra, si no pregúntenle al colombiano contra un, que ustedes mismos dicen que es un voceador hecho de internet de social media, plataformas sociales contra un Rayan García contra el Azteca Barrio que es malo en 140 siempre Gerbonta ha subido al ring con ventajas ese es un cobarde otro voceador que les voy a decir que ustedes van a decir no, no puede ser no es posible no, pero que ustedes no averiguan no hacen la tarea hagan su tarea yo hago mi tarea hagan su tarea Manny Pacquiao ustedes dicen no puede ser que Manny Pacquiao sea un cobarde Manny Pacquiao en todas sus peleas importantes en todas siempre peleó un cashway siempre contra Cotto contra De La Hoya contra Margarito contra todos todas las peleas buenas importantes de él eran cashway eran pesos que no existían 144 libras él hacía bajar a los boceadores a 144 libras esos pesos no existen ese es ser cobarde ¿por qué? porque estás obligando a un boceador a desidratarse a debilitarse a pelear un peso que no es para tú tener ventaja eso para mí es un acto de cobardía otro boceador que ustedes aquí que defienden pero increíblemente exageradamente Crawford Bob Crawford ¿por qué Bob Crawford nunca ha querido pelear contra Bud Hennings? ¿por qué nunca quiso pelear contra Virgil Ortiz? ¿por qué? ¿por qué tanto tiempo que ha sido campeón en las 147 libras ¿por qué nunca peleó con uno de estos dos? ¿bobarde? tenía miedo y ni siquiera hablar de ahora del otro charlo del Yermel que ahora recientemente le quitaron el título a la AMB Yermel creo que tenía como dos años señores que no no defendía ese título cobarde se lo quitaron ahora es campeón en receso la AMB campeón en receso no tiene ningún título porque se supone se supone que él iba a pelear contra contra Siu contra Team Siu ¿verdad? ¡ah! decidió subir a 150 decidió subir a pelear con Calelo que sabía que salió a hacer una pelea malísima malísima cobardía hay varios hay varios ejemplos señores que yo les puedo poner de gobernadores que no se atreven a pelear contra gobernadores y no es necesariamente por cobardía es porque no es un buen negocio claro que la palabra cobarde suena mucho mejor cuando tú quieres demeritar a alguien cuando quieres hacer noticias cuando quieres llamar la atención pero en realidad Mike Tyson lo sabe Mike Tyson sabe que no era un buen negocio para él en ese momento enfrentar a David Tua porque él sabía que enfrentando a todos los muertos que le enfrentó antes Frambosto a Golota a todos esos muertos a Chavarese a todos los muertos que le enfrentó antes de enfrentar a Lennon Lewis le iban a dar dinero él iba a superar esos obstáculos que no eran ni siquiera obstáculos para pelear contra Lennon Lewis no podía arriesgarse ante Tua y no era necesariamente que fuera cobarde era que no era un buen negocio no era un buen negocio hay boxeadores que por eso por el asunto yo quiero demostrar mi hombría yo les he puesto este ejemplo miles de veces pero se los voy a recordar los voy a recordar ok hace muchísimos años atrás fue allá como en principio de los 70 dos boxeadores mexicanos extraordinarios peso gallos dos monstruos Carlos Zárate el el cañas el cañas Zárate contra Zamora ok estos dos boxeadores mexicanos invictos ambos dos noqueadores de oficios dos gigantes en ese momento dos leyendas del boxeo dos leyendas dos monstruos querían ser los más machos entonces van a hacer una pelea innecesaria porque ellos no tenían por qué pelear creo que fueron 10 asaltos solamente esa pelea yo hice un video sobre esa pelea mírenlo aquí al final completa la historia de Carlos Zárate y Alfonso Zamora de esa pelea noquearon a por Zamora en cuatro asaltos nunca sirvió para más nada por estar de macho mal negocio mal negocio señores y pasa mucho cuando un monstruo se equivoca y creen oh mira esto vamos a pelear contra este y lo que hacen es que le dan una paliza y ya no sirven para más nada es un mal negocio no es cobardía el canelo en este momento no tiene necesidad de demostrar absolutamente nada y ante Benavides es un mal negocio cuando él sabe que él puede ganar la misma cantidad de dinero o mucho más enfrentándose a Munguía enfrentándose a Berlanga enfrentándose a un Charlo enfrentándose a un Crawford y no tiene y no se expone tanto particularmente ante un Benavides que ya está en 175 ya subió porque su próxima pelea va a ser en 175 hace rato ya están 175 peleando cuando sube al ring y sube 190 quizás así que no por favor esto de cobardes piénsenlo bien cuando ustedes creen le creen al drogadicto al cobarde al muchador de orejas Mike Tyson al vibrador Mike Tyson Aurelio Moreno gracias